Mi amor, ven que yo te estoy esperando, oye que lindo Ven, acaríciame un momento, no preguntes cuánto tiempo No preguntes cómo es, que seas tú, es lo único que quiero Experimentar este juego, si quieres luego te vas La verdad, mucho esperar, lo más excitante y al final que seas tú Mucho esperar, pero al final, todo lo que importa es que tú estés Ven, acaríciame de a poco, ven que quiero que seas solo tú No quiero otra, solo tú y yo Ven, hazlo de poquito a poco, ven que el tiempo se hace corto Ven que muero si no estás aquí Y no pienses que te amo, porque te amo más de lo que piensas amor Que seas tú, es lo único que quiero Experimentar este juego, si quieres luego te vas La verdad, mucho esperar, fue lo más excitante y al final que seas tú Mucho esperar, pero al final, todo lo que importa es que tú estés Ven, ven, acaríciame de a poco, ven que quiero que seas solo tú No quiero otra, solo tú y yo Ven, hazlo de poquito a poco, ven que el tiempo se hace corto Ven que muero si no estás aquí Ven, acaríciame de a poco, ven que quiero que seas solo tú No quiero otra, solo tú y yo Ven, hazlo de poquito a poco, ven que el tiempo se hace corto Ven que muero si no estás aquí Ven, te quiero comer solo un momento Ay, ven, quiero hacerte el amor Pero cuánto suave, viejo Quiero que seas mía Ah, 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 ah ¡Gracias!